Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de este monitor que vemos ya en imagen de la marca LG de 22 pulgadas, el modelo 22MK400 con resolución Full HD y ratio panorámico de 16 noveno. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, os invito a que deis una vuelta por el canal, productos del día a día. Ya tenemos muchos vídeos subidos de productos tecnológicos y no tecnológicos. Suscribiros que es gratis. No olvidéis darle a la campanita para que os puedan avisar de todos los vídeos que os voy subiendo y le echéis un vistazo. Y ahora sí, empezamos con el análisis del producto de hoy. Bueno, ya hemos visto la presentación y vamos a hacer el unboxing. Vamos a abrir la caja donde viene. Vamos a abrir la caja donde viene. Quitamos la protección que trae. Lo primero que vemos aquí es el monitor. Vamos a dejar aquí en un lado. Nos trae lo que es el soporte del monitor, el plástico, lo que es la peana, el cable de corriente, nos trae lo que son los manuales, un CD, un cable HDMI, nos trae dos tornillos para colocar lo que es el monitor. Bueno vamos a montarlo ahora y seguimos con el vídeo. Bueno ya lo hemos montado, la instalación ha sido muy fácil, tan solo hemos tenido que apretar tres tornillos, lo primero que nos llama la atención es su diseño, un diseño elegante, un diseño con unos acabados en negro mate, tanto lo que es los bordes del monitor como su peana. Vemos que viene también con la clavija europea, la conexión. Vamos a empezar ahora a describirlo. Su tamaño, tenemos una altura del monitor de 36,6 centímetros, tenemos un ancho de 46,3 y un fondo de 18,1 centímetros. El peso del monitor con el soporte con la peana es de 2,3 kilos. Hemos comentado antes, viene en un color negro mate. Vemos que el panel que trae, la pantalla que trae es un panel TN-Lec de 21,5 pulgadas. Nos da una resolución Full HD de 1920x1080 píxel. La relación de aspecto que trae 16,16 noveno. Tiene una tasa de refresco para los más gamers de 75 Hz. Tiene una profundidad de color de 8 bits. El tiempo de respuesta es un milisegundo. Tiene un modo juego. Estamos viendo la parte trasera. Vemos en la parte trasera como trae un soporte universal BESA de 75 x 75 milímetros. Vemos que que tiene una conexión HDMI de 1,4 puntos. Tiene también un DEX-SU y un conector de audio de jack de 3,5 milímetros y la entrada de la corriente. Bueno lo estamos viendo ahora de perfil. El monitor en altura no se puede regular. Simplemente se regula hacia delante un 5 grados y hacia la parte de atrás podemos regularlo hasta 15 grados. Bueno vamos ahora ya que hemos ya hemos visto la descripción y cómo nos viene este monitor. Vamos a enchufarlo al ordenador. Vamos a ver cómo funciona. Bueno ya lo tenemos conectado al ordenador. Vemos cómo se ve. Las ventajas principales de este monitor es que tiene una pantalla TN Full HD de 21,5 pulgadas. Viene con la tecnología Radeon Flex entregada. Viene con conexión HDMI 1.4 y también es compatible con un soporte BESA de 75 x 75 milímetros. En desventaja, en contra, no cuenta con altavoces. El soporte no es ajustable en altura. Yo le he conectado un altavoz externo para ver cómo funciona. Bueno vamos a poner un vídeo para que veamos la calidad de imagen que nos ofrece este monitor. A pesar de no tener un... A pesar de ser una pantalla TN que nos da siempre unos colores más apagados. La verdad que se ve realmente bien. Tenemos que irnos a los ajustes y aquí en el botón de abajo a donde tenemos toda la configuración y configurarlo a nuestro a nuestro gusto. Tiene también un modo... Un modo lectura y un modo OSCIE CREEN control integrado que podemos dividir la pantalla en cuatro partes para una mayor productividad. El precio de este monitor a mí me ha costado 63,22 euros. Pero la verdad que tiene que tiene un poco de trampa porque lo compré, compré el monitor de 20 pulgadas y no lo había y el vendedor me ha mandado este de 22 al mismo precio. El precio en AliExpress actualmente es de 93,60 euros de este monitor. Os dejaré en la descripción del vídeo. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de compra. Como siempre si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like. Como conclusión de este monitor LG del modelo 22mk 400hb es un monitor económico equipado con una muy buena calidad de imagen. Tiene pantalla para los gamers hasta 70hz para optimizar la experiencia de juego. Y eso es lo que os puedo comentar de este monitor. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre suscribiros al canal. Contra más suscriptores seáis hay más posibilidad de traer vídeos para ustedes, para analizar, productos para analizar para ustedes. Muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, suscribiros. A mí me decís un gran favor y me dais fuerza para seguir trayendo productos para analizarlo para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. ¡Gracias por ver este vídeo!